El presidente de la Cámara de Comercio El presidente de la Cámara de Comercio El presidente de la Cámara de Comercio ¿Qué mensaje le manda el cabildo a los empresarios, a la sociedad en general al no haber llegado a acuerdos? Bueno, mira, las mismas dificultades que todos tenemos, intentamos tener los empresarios en el día a día y encontramos acuerdos y encontramos maneras de salir adelante, no obstante los obstáculos, creemos que no es imposible para un cabildo que tiene una responsabilidad muy grande como tener en sus manos la administración de una ciudad tan importante que no se pueda llegar a acuerdos.